Combustibles van a afectar, como lo ha afectado en todas las ocasiones, sin temor a duda, en todo lo que consumimos. En la ciudad de Chihuahua, casi todo nuestro estado, se provee del 90% o un porcentaje más elevado de lo que consumimos, se trae de otra parte. Y el traslado, eso lo hace que suba de precio. Además de lo que cogemos, todo lo que usamos es traído de otro lugar y se trae poseer medio de transporte, que va a estar más caro y por lo tanto va a incrementarse el aumento. Esto va a poner más en aprieto a los comerciantes de por sí ya muy desprotegidos por la crisis que prevalece en todos lados, por los asaltos que prevalecen en todos lados. Esto va a requintarlos de alguna manera más.